Bueno, buenas tardes a todos. Pues nada, un poco os voy a comentar rápidamente, también por la hora ya que es y demás, pero bueno, voy a dar unas pinceladas de la directiva de ciberseguridad NIS2, un poco las claves o principales aspectos y retos o lo que supone o lo que conlleva la propia directiva. Por hablar un poco del contexto actual, para iniciar un poco esta charla, todo el mundo sabrá que desde hace ya años, pero cada vez más hay un continuo incremento de los ataques de ciberseguridad, tanto en número como en gravedad, lo vemos en las noticias, de vez en cuando sale alguna entidad, alguna administración pública, también empresas privadas, ransomware, cifrado de datos, etcétera, piden rescates. Esto forma cada vez más parte del día a día y en principio no va a parar, sino que va a ir a más. También, bueno, pues por otros conflictos, como hemos conocido en los últimos meses, el último año, pues también estos conflictos también utilizan o promueven que se eleve, aumente el número de esos ciberataques, con lo cual, pues más de lo mismo. Y otro aspecto que también en las charlas de hoy se ha ido comentando, bueno, hay una aceleración de la transformación digital en todos los entornos, en la vida personal, laboral, etcétera, y normalmente cuando las cosas van tan rápidas y más en nuestro ámbito digital, informático, etcétera, pues no siempre las medidas de seguridad, las salvaguardas, la protección van alineadas o van igual de rápido que los avances tecnológicos o digitales. Y por último, interesante también para lo que luego iré comentando, pues bueno, la sociedad va interiorizando cada vez más la necesidad de la ciberseguridad, de protegerse, no solo los ciudadanos, sino también las empresas y, bueno, también el gobierno, y por eso, pues legislar un poco en estos temas aspectos de seguridad o de ciberincidentes. Bueno, consecuencias o costes de los ciberataques, pues las conocidas que también se han mencionado en la jornada de hoy algunas, pues el tema de interrupción de los servicios prestados, ya sea una entidad pública o privada, los costes asociados por ellos, pérdida de información, pues los típicos ataques de ransomware que cifran la información y si no se paga un rescate, pues en principio se pierde o es muy costoso recuperarlo, daños a la imagen de la entidad, sea pública o privada y confianza en la misma, bueno, pues en las noticias o en los medios de comunicación salen estas noticias estas noticias de, bueno, pues de ciberataques, que han parado los servicios prestados, pues días o semanas, etc., y también posibles sanciones, pues por ejemplo, por el tema de protección de datos, pues una brecha de seguridad, pues puede conllevar, si no se han tenido las protecciones adecuadas, si no se ha hecho cumplimiento de la legislación adecuada, pues pueden conllevar sanciones económicas. Entonces, pues un poco el resultado anterior del estado en el que estamos, de aumento de ciberataques y demás, bueno, pues hay que hacer algo para ir protegiendo esto y para ir minimizando estos ataques y estas debilidades que tenemos. Ya en 2017 surgió la primera directiva NIS y, bueno, pues recientemente, en diciembre del año pasado, se publicó la directiva NIS-2, una directiva del Parlamento Europeo y del Consejo. Y es de lo que vamos a hablar ahora con un poco más de detalle. También quería hacer referencia, bueno, pues no solo la NIS-2, hay otra legislación que también, pues recientemente se han ido actualizando. Por ejemplo, la nueva ISO 27001 de seguridad de la información, que se ha publicado también recientemente el año pasado, aunque hay un periodo de unos tres años de transición para adecuarse a la misma. La ISO 27001 es una normativa internacional de seguridad de la información, pero es voluntaria. No hay una obligación de cumplir o implantar esta normativa, de certificarse, más allá de que a la empresa le interese por imagen, comercialmente, frente a clientes, pliegos con la administración pública, etc. Y luego también está el nuevo esquema nacional de seguridad, que, bueno, pues también hay un nuevo Real Decreto, que también hay un plazo, pues hasta el año que viene, hasta, si no me equivoco, de memoria, hasta mayo de 2024, pues para adecuarse al nuevo esquema nacional de seguridad, mientras que se está cumpliendo el anterior. También, bueno, pues el reglamento de protección de datos, aunque ya hace unos años, pero también, bueno, pues son ejemplos de que la legislación va avanzando, igual no tan rápido como la situación real o la actualidad o el tema de ataques o ciberataques, pero, bueno, sí que la legislación va avanzando y actualizándose. Entonces, bueno, pues por hablar ya más concreto de la directiva NIS-2, bueno, el objeto o objetivo de la misma, pues es tener un elevado nivel de ciberseguridad en toda la Unión Europea. Elevado nivel y además un nivel común. Quiero decir, bueno, pues hay que tener unos mínimos mecanismos salvaguardas de gestión de la ciberseguridad y protección frente a ciberincidentes y además que en todos los países de la Unión Europea más o menos se tenga un nivel similar o equiparable. Vale, la directiva se publicó en diciembre del año pasado, entra en vigor, pero no es de aplicación directa. Es una directiva, con lo cual no es de obligado cumplimiento ya, sino que establece un marco, unas directrices que hay que seguir y que los Estados miembros de la Unión Europea, entre ellos España, pues tienen un plazo hasta octubre del año que viene, pues para legislar, pues bien sea un real decreto o como corresponda, para un poco hacer la transposición de esta directiva y que ya sí que sea de obligado cumplimiento en España. Entonces, bueno, hay algo de margen, un año, un poco más de un año, pero bueno, para las cosas que hay que hacer, sobre todo las empresas o administraciones que no lo hayan hecho, pues bueno, no es tanto tiempo, un año realmente. Y el ámbito de aplicación que también se ha ampliado respecto a la directiva NIS anterior, son entidades tanto públicas como privadas, llamadas esenciales importantes. A ver, este tema está pendiente de aterrizar. Cuando haga la transposición España de esta directiva, pues tendrá que publicar un listado de cuáles son las entidades, tanto públicas como privadas, que se ven afectadas por esta directiva. En principio, no van a ser pymes, van a ser medianas empresas o medianas o grandes empresas, salvo algunos sectores. Y bueno, los sectores que se consideran esenciales importantes, pues son muchos. Está el sector de transporte, el energético, banca, sanitario, por supuesto, los prestadores de servicios digitales, pues centros de datos, proveedores del cloud, de comunicaciones electrónicas. De hecho, los del sector digital, incluso aunque no sean una mediana empresa, pues estarán obligados a cumplir las indicaciones de esta directiva. Y bueno, pues también la administración pública también se ve afectada, al menos la administración pública central y regional. Sí que cuando se legisle en España para transponer esta directiva, pues podrá decidirse si la administración pública local, ayuntamientos, pues se ven obligados al cumplimiento de la directiva NIS. Vale, y un poco los aspectos más novedosos o principales aspectos, pues uno de ellos es la responsabilidad de la alta dirección. Se establece esta responsabilidad de la dirección para favorecer y cumplir, establecer, pues que hayan medidas para gestionar estos eventos de ciberseguridad. También hay un nuevo enfoque basado en la gestión de riesgos. Esto es un poco común o ya se vio en el RGPD, en el Reglamento Europeo de Protección de Datos. Realmente la directiva NIS 2 no establece unas medidas muy concretas de seguridad o de gestión de riesgos de ciberseguridad. Hay un artículo principalmente, el artículo 21, donde se ponen varias de estas medidas, pues por ejemplo, tener una política de seguridad, procedimientos de gestión de incidentes, temas de planes de continuidad, backups, control de acceso, las enumeran pero no llegan a mucho detalle. También es un aspecto que tanto en la transposición a la legislación española como en futuras publicaciones de la Unión Europea, pues se pueden concretar más estos controles o medidas de ciberseguridad. Pero principalmente el enfoque es basado en riesgos. Es decir, aunque habrá que cumplir unos mínimos, unas medidas de seguridad mínimas, que al final no dejan de ser buenas prácticas, que tanto en la ISO 27001, en el esquema nacional de seguridad, etcétera, ya están recogidas. Pero el enfoque de gestión de riesgos o principio de proporcionalidad trata que cada entidad tendrá que valorar su situación, tendrá que analizar sus riesgos, su exposición a ciberataques, también según su tamaño, según los costes de las medidas o de las salvaguardas, y tendrá que hacer ese principio de proporcionalidad. Valorar, mediante ese análisis de riesgos, qué medidas tiene que establecer según sus riesgos, que no serán las mismas en todas las entidades. Pero bueno, aunque el detalle sea distinto, la implantación sea distinta en distintas entidades, bueno, pues todas al final tendrán que tener una política de seguridad, mecanismos de control de acceso, de continuidad, backups, etcétera. Y bueno, otro tema muy importante es la formación en ciberseguridad, que lo indica claramente la directiva NIS2. Y no solo formación para el personal, para los empleados, sino también para la dirección. Al final es formación en saber gestionar los ciberincidentes o los riesgos de ciberseguridad. Vale, otra de las obligaciones sería notificar los incidentes de ciberseguridad al CSIR, al equipo de respuesta de eventos de seguridad informática. Pues hay un plazo de 24 horas que, desde que se tiene constancia del incidente, hay que hacer esa primera comunicación, y luego hay otro plazo de 72 horas ya, para una vez que se ha evaluado el incidente, pues con más detalles ya comunicarlo. En principio, CSIRS, incluso la directiva anterior, ya los establecía un poco. Para la administración pública, pues está el CCNCER, del Centro de Cripto y Educación Nacional, y para las entidades del sector privado, pues está el INCIBE. También las sanciones se han incrementado, son más severas. En principio, esto habrá que ver cómo queda con la transposición a la legislación española, pero bueno, la directiva NIS II indica, recomienda, sugiere un umbral mínimo máximo, o sea, quiere decir, el máximo establecer para estas sanciones debería ser de 10 millones, dicen que al menos el máximo tiene que ser ese, no debe de ser un máximo mucho más bajo, o un 2% del volumen de negocio. Esto para entidades esenciales y para importantes, pues baja un poco. Sobre entidades esenciales importantes, que antes no he entrado mucho en detalle, la directiva NIS II sí que en alguno de sus artículos indica qué entidades pueden ser, pero lo hace por sectores y a grandes rasgos. Hay un par de anexos en la directiva NIS II, el anexo 1 y el anexo 2, pues que indican esto, pues los sectores, pues el sector de transporte, el sector de energía, sanitario, banca, dicen sectores y subsectores. Por ejemplo, pues el de transporte marítimo, terrestre, etc., el de la energía, pues electricidad, gas, etc., pero no llegan a mucho más detalle. Pero bueno, todo esto está, pues eso, cuando se transponga a la legislación española, pues se deberá sacar un listado, España deberá sacar un listado de qué entidades o concretar más este tema. ¿Vale? Y bueno, pues al final un poco he contado las claves, principales aspectos, muy resumido. Lo siguiente, pues serían un poco los retos versus o frente a las ventajas. Al final los retos, bueno, pues lo primero es que hay un aumento cada vez mayor de las obligaciones y responsabilidades en cumplimiento de estos temas de ciberseguridad, ¿no? Tanto para las entidades públicas y privadas, bueno, pues hay que cumplir el esquema nacional de seguridad, habrá que cumplir la directiva de ANIS 2, etc., y además con posibles responsabilidades legales. Pero bueno, la realidad es la que es y algo hay que hacer para evitar estos impactos en la disponibilidad de los servicios y de las entidades. La ciberseguridad, pues también debe interiorizarse como parte esencial del funcionamiento de todas las entidades públicas y privadas, ¿no? Hace años, pues esto de la seguridad de la información, la ciberseguridad, era pues como una mejora, un añadido, para tener mejor imagen, para ir a mejor a una licitación pública, y ahora ya no es solo una mejora. Ahora es un riesgo real y hay que hacer algo al respecto porque si no antes o después, pues una empresa puede tener un incidente de gravedad con las consecuencias que tiene, ¿no? Y también pues toda la entidad, y especialmente con la NIS II, pues la dirección más que nunca debe implicarse en estos temas de ciberseguridad porque tiene responsabilidad en ello, ¿vale? Y bueno, pues un poco al final, estos son los retos, las obligaciones, ¿no? Las ventajas, pues bueno, las ventajas o la forma de un poco de abarcar esto, realmente como he dicho antes, todavía queda un año hasta octubre de 2024 para la transposición de esta directiva NIS II a la legislación española. Un año no es mucho tiempo, sobre todo para las entidades que no tengan todo esto bien gestionado a día de hoy. Entonces, pues hay que hacer cosas ya, hay que revisar ya, hay que ver si todo se tiene en línea con lo que dice la directiva NIS II. Y bueno, pues a día de hoy, mientras tanto, pues hay muchas entidades y las que no pueden inspirarse en ello. Para entidades privadas, pues está la ISO 27001 de Seguridad de la Información, para la Administración Pública, pues el esquema nacional de seguridad. Al final, todas estas buenas prácticas internacionales, los controles de seguridad y preseguridad que dicen o los grupos de controles son casi siempre los mismos. Luego ya en el detalle es donde puede haber muchas diferencias, pero casi todas las normativas de seguridad, pues hablan de control de acceso lógico, planes de continuidad, copias de seguridad, logs, etcétera. Entonces, pues bueno, yo recomendaría implantar o tener un marco de control interno en las entidades inspirado en estas normativas que ya existen desde hace años. También tener un seguimiento de estas medidas, pues un cuadro de mandos, métricas, indicadores, sondas ya algo más tecnológicos, sondas en los servidores, en los equipos, en los sistemas. Y la tercera pata, el tercer palo que recomendaría serían las auditorías. Tanto auditorías de este marco de control interno, de que existan esos procedimientos, que existan esos roles y esas responsabilidades para cumplirlos, etcétera. Y también auditorías más técnicas, como puede ser un análisis de buenas leades, un pentés o hacking ético, etcétera. Y bueno, pues al final creo que esto era un poco lo que quería decir. Ha sido un poco rápido, solo eran unas pinceladas, todavía está pendiente de aterrizar, pero yo creo que básicamente mi resumen sería la realidad es la que es, cada vez avanza más la tecnología, pero también avanzan más los ciberataques, hay que hacer algo al respecto y la directiva NIS2 va en esta línea y las empresas tienen que verlo como una ventaja y por no quedarse atrás, pero es una obligación y hay que hacerlo. Y bueno, pues nada más. Muchas gracias. Aplausos 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 Gracias.